¡Hola amigos! Esto es Smart Chopper, ahora 100% en español. Bienvenidos a este nuevo canal. Aquí te tengo la lista de los 10 mejores regalos para tu esposo que lo hará feliz en estas navidades 2021. Así que empezamos, pero no te olvides de suscribirte a este nuevo canal y activar la campanita de notificaciones para que desde ya estés al día con los productos más populares del mercado. Nuestro primer producto es... En primer lugar te presento la navaja suiza Victorinox, un llavero que se convierte en varias herramientas necesarias para cualquier persona. Esta navaja suiza de acero encarna en cuatro pilares que son la calidad, funcionalidad, innovación y diseño icónico. Con esta navaja suiza podrás llevar en tu bolsillo un destornillador diseñado para satisfacer cualquier necesidad doméstica o para ajustar algún tornillo de tu auto. También cuenta con unas tijeras para cortar papel, etiquetas o para situaciones de emergencia. Hay momentos especiales en las que se nos olvida el abre botella, pero teniendo esta herramienta podrás solucionarlo para abrir un vino, una cerveza, un refresco y más. El link está disponible en la descripción. En el segundo lugar te presento la recortadora para usos múltiples Philips. Esta afeitadora cuenta con 14 protectores de recortes reforzados que garantiza un corte uniforme en todo momento. Su marco de acero inoxidable ofrece una larga durabilidad y con detalles de goma que facilita el agarre y su uso. Cuenta con la tecnología Dual Cut. Las hojas de acero se rozan ligeramente entre sí, afilándose a medida que trabajan. Esto da como resultado hojas afiladas como el día 1, incluso después de 3 años de uso. La afeitadora y todos sus accesorios son completamente lavables, así que simplemente enjuágalos debajo del grifo para facilitar la limpieza. El siguiente producto que te presento son los lentes Ray-Ban Flat Hexagonal. Con estas gafas podrás cuidar tus ojos y al mismo tiempo verte increíble, ya que cuentan con unos lentes fotocromáticos en vuelve que permite el cambio gradual de color de un tono más oscuro cuando se expone a la luz ultravioleta a un tono más claro en lugares cerrados. El vidrio es de alta calidad y cuenta con una montura metálica que es perfecta para cualquier tipo de rostro. Con estas gafas podrás verte elegante en cualquier momento. Ya sabes, el link está disponible en la descripción. El cuarto producto que te presento son los audífonos Bose con cancelación de ruido 700. Para los amantes del buen sonido, la marca Bose es la más indicada y estos audífonos son tan cómodos que puedes usarlos en cualquier momento. Cuentan con conexión Bluetooth y cancelación de ruido envolvente para que disfrutes de una increíble experiencia, pero sin desconectarte de las llamadas, porque también podrás responder e incluso interactuar con asistentes de voz compatibles con Android y iOS. Su autonomía es de 20 horas continuas y todas las características están disponibles en la descripción. El quinto producto que te presento son los zapatos de cuero con punta de moccasín. Estos son unos zapatos hechos en Estados Unidos y con un material 100% de cuero y suela sintética, pero muy buena. Su estilo moccasín los hace combinar con un outfit cotidiano para jornadas de trabajo o para ir al bosque. Puedes encontrarlos en distintas tallas en Amazon. Ahí te dejo el link. El sexto producto son las mancuernas Bowflex. Con la pandemia, muchas personas crearon su propio gimnasio en casa. Sin embargo, el espacio no ayudaba en algunos casos. Imagínate tener muchas pesas en tu casa. Con las Bowflex tendrás hasta 52 libras en dos mancuernas que no ocupan mucho espacio y que combinan 15 juegos de pesas, usando un sistema de marcación único. Ya no es excusa culpar a la pandemia por esos kilitos de más, así que las puedes ver en el link que te dejo en la descripción. El séptimo producto es la maleta de equipaje expandible de 28 pulgadas con ruedas giratorias. Ideal para los amantes de los viajes, con esta práctica maleta podrás llevar tus cosas cómodamente, desplazarla con sus ruedas giratorias y caminar por un terminal de buses o aeropuertos sin complicaciones. Un equipaje compacto que es compatible con cualquier aerolínea. La seguridad es un factor importante, por eso, esta maleta tiene una cerradura TSA de montaje lateral que ayuda a disuadir los robos y su textura es de policarbonato de micro diamante, capaz de resistir los golpes y arañazos. Así que para tu próximo viaje, la maleta está muy buena y está disponible en más de 10 colores. El octavo producto son los Apple AirTag. Se te pierden las llaves de tu casa o de tu auto constantemente. La compañía Apple desarrolló la solución ideal para encontrar de forma más fácil tus objetos, por lo que es una herramienta muy útil de tener y a través de tu smartphone podrás ubicar qué tan lejos estás de ese objeto que buscas. Con el AirTag podrás incluso colocárselo en el collar de tu mascota y no perder su rastro. Puedes adquirirlos en el link que te dejo en la descripción. En el noveno producto te presento a los Apple AirPops Pro. Seguimos con Apple ya que estos audífonos cuentan con toda la comodidad y calidad en un formato compacto, que también cuenta con cancelación de ruido y se conectan solo con acercarlos a tu iPhone. Ideales para escuchar música o atender llamadas en cualquier lugar. Tiene excelente sonido y grabación, con una autonomía de 4 horas de reproducción y alrededor de una hora de conversación. El último producto que te quiero presentar es el Monitor de Actividad Física Fitbit. Los relojes inteligentes no solo te dicen la hora, sino que también son una herramienta que ayuda a monitorear los aspectos básicos de tu salud. Y si te dedicas a hacer ejercicios, este reloj marca Fitbit es un excelente complemento que puede contar los pasos que has dado e incluso cuántas calorías has quemado. Cuenta con una resistencia al agua y capaz de registrar todos los datos sobre tu actividad física. Te permitirá escoger entre 15 modos de ejercicios como correr, nadar, ir en bicicleta e incluso hacer yoga. Con el Fitbit medirás la frecuencia cardíaca y cuenta con una batería que dura 7 días cargada. Con estas ideas espero que sorprendas a tu esposo esta Navidad y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita para seguir recibiendo muchas novedades. Nos vemos en un próximo video.